Buenas tardes, bienvenidos a Proceso TV en un día especial, dos de prubre no se olvida y con respecto a este tema tenemos a un invitado de lujo, está con nosotros Ricardo Rafael escritor, periodista, académico y director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Ricardo, bienvenido Homero, qué gusto me da estar aquí en esta casa, en Proceso, que tanto y también ha cubierto en 68 los movimientos sociales y estar con un buen amigo, periodista que respeto enormemente, gracias por estar Te agradezco mucho esas palabras Ricardo Ricardo, cuéntanos, ¿qué está haciendo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para celebrar los 50 años del movimiento? Aunque la universidad en general tiene muchas antenas para observar, para conmemorar el movimiento del 68 hay que decir que desde que el gobierno de la Ciudad de México le llegó a la UNAM al Centro Universitario Tlatelolco el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es donde estaba la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores se volvió una antena principalísima porque ahí se colocó el memorial del 68, justamente en el año 2007 cuando Andrés Manuel López Obrador era todavía jefe de gobierno, empujó esa idea y luego fue Alejandro Encinas, que finalmente acabó materializando la idea desde entonces, Tlatelolco, que es un lugar muy rico en memorias memorias que tienen, desde luego, más de 500 años abrazó como la responsabilidad de aproximarse a la memoria de esa movilización tan fundamental para la historia del país y cuando tú te aproximas al 68, pues en realidad es difícil decir dónde termina mira que sí es difícil decir dónde comienza, es más difícil decir dónde termina la verdad es que muchas de las transformaciones que han tenido que ver con nuestra historia más reciente con nuestra historia contemporánea surgen en ese portaaviones que fue la movilización del 68 entonces desde ahí organizamos una cantidad importante de actividades para la colección de difusión cultural, más de 300 actividades y me voy a centrar en algunas de las principales organizamos un coloquio con más de 110 encuentros entre conversaciones, conferencias magistrales, debates en ágora tiene un bastante buen resultado a pesar de que la universidad ha estado inestable en estos días, hubo algunas que tenemos que cancelar pero las que pudimos llevar a cabo la verdad es que fueron exitosísimas y luego el día primero de octubre Yael Bartana, que es una artista israelí que seleccionamos después de un complejo proceso hizo una gran pieza que se llama Monumento a la ausencia una plancha de bastantes metros cuadrados toda de cemento con cal donde las víctimas del 68, sus familiares quienes estuvieron involucrados desde atrás de suelo de conmovimiento dejaron sus huellas pero no sus huellas como si estuviésemos en Las Vegas hay que decir que las huellas recorren momentos de escapatoria de huida, de desconcierto y este monumento a la ausencia nos habla no solamente de la ausencia de las personas que había entonces y que hay ahora es un monumento a los desaparecidos a quienes han desaparecido pero también las ausencias si me dejas jugar con el término constitucionales el 68 es un reclamo de los jóvenes al abandono que el gobierno estaba haciendo a la constitución hay que decir que fue un monumento esencialmente constitucionalista que exigía, revisándose el pliego petitorio que las garantías constitucionales se cumplieran uno tenía entonces por mandato constitucional libertad de organización pero en el código penal decían 145 y 145 bis disolución social que estaba prohibido reunirse porque estabas cometiendo el delito de disolución social entonces iba contra esa formulación anticonstitucional pero a ver si la democracia es el gobierno mediante el diálogo pues cuando los jóvenes estaban pidiéndole diálogo al presidente estaban pidiendo democracia en estricto sentido cuando estaban pidiendo libertad a precios políticos estaban pidiendo también libertades democráticas y ciertamente fue un gobierno que amplió la ausencia de la constitución o sea al reprimir, al desaparecer, al asesinar amplió la ausencia de la constitución me vengo al 2018 pues nuestra tarea mero hoy es recuperar las presencias de las personas que fueron asesinadas darles nombre de las personas que desaparecieron darles nombre desde luego de las personas que fueron heridas o fueron encarceladas pero también las presencias de la ley de la constitución porque la ausencia es la madre de la violencia cuando no hay ley cuando puedes desaparecer a alguien impúdicamente como ocurre en Ayotzinapa como ocurre en Tatlaya como ocurre hoy en Nuevo Laredo como ocurre hoy en Jalisco produce violencia y en ese sentido de pronto este monumento a las ausencias es una manera de conmemorar el 68 pero también nos permite utilizar el 68 como unos lentes para observar y entender nuestro presente y saber que lo que estamos viviendo probablemente en lo bueno pero sobre todo en lo malo se originó en el 68 ya déjame hacerte esa pregunta respecto de la memoria y hacerles una pregunta me dirás que es súper básica pero que a lo mejor nos esclarece a veces la sencillez se encuentra a lo esclarece ¿por qué es importante la memoria? ¿por qué es importante saber lo que pasó en el 68? ¿para qué nos sirve la memoria? hay que tener cuidado con estos hechos históricos que quisieran verse como un monolito ahí arrojado y distante en el tiempo en general estos hechos son hechos vivos eventos vivos y los eventos vivos irradian múltiples interpretaciones no solo una cuando quieres cosificarlos con una sola interpretación los destruyes que fue lo que hizo Jalisco hace entonces se quiso decir estos eventos los 68 son producto de una conspiración internacional estos jóvenes ingenuos son herramientas de la conspiración comunista esa es una interpretación ya había fake news entonces una sola interpretación ¿no? pero perdió la narrativa pues digamos en el tiempo sí pero luego vino los Juegos Olímpicos y entonces la idea de México exhibido al mundo moderno que había trascendido otras épocas fue otra narrativa que se impuso déjame seguir jugando con la lógica incluso del lado del movimiento los días y las noches ¿no? es como la gran novela Luis González de Alba y escribe una narrativa y luego viene Elena Poliatowska y se monta sobre esa historia y hace su narrativa que lejos estamos en la época donde uno puede hacer una narrativa de los hechos o sea hoy visitar un hecho histórico con dignidad se hace a través de la memoria colectiva la memoria se produce no por lo que uno vivió o una vivió es por lo que muchos vivimos entonces ocurre que tu mirada y la mía en el presente pero también la de aquel que participó a Arras de Suelo pero también la del dirigente pero un archivo médico pero también un archivo de una gente de inteligencia pero también el diario íntimo de una mujer o el poema de Alcira todo eso son pedazos que flotan en la historia hasta nuestro presente y que hoy pueden encontrar si no armonía porque eso sería imposible si conexiones que nos permiten entender mejor lo que ocurrió ahí y entonces los dolores no es que se curen pero si se transforman con la memoria nos es posible recuperar extraer lecciones demandas inteligencia de la época para explicarlo a nuestro presente por eso es fundamental no solamente digamos dejarse correr en el ejercicio de la memoria sino algo mucho más atractivo en nuestros días es colocar esa memoria en ejercicios de digitalización de archivos que es lo que estamos haciendo ahora o sea en 2007 que se inauguró el memorial no había tecnología que permitiera hacer lo que estamos haciendo ahora en la UNAM el macro repositorio que se llama M68 ciudadanía es el movimiento junta 47 colecciones distintas todas ligadas al 68 la colección de la universidad o la colección de Álvarez Ganín pero le sumamos también la del colegio de México la de la DFS la de Proceso y juntas esas colecciones dan un total de 100 mil objetos digitales de partida una vez que está esta memoria bueno si mañana te cae un documento lo puedes subir y otra gente puede contar ahí el testimonio que su papá le dijo entonces ahí lo que tienes es la posibilidad de generar una relación con la memoria bien distinta porque entonces es una memoria colectiva que se construye de manera colaborativa perdóname que juegue con la metáfora pues vuelve un waste o un google de la memoria y aprovechar estas nuevas herramientas si nos va a permitir trascender los hechos de una forma distinta Ricardo que falta por saber de lo que nos ocurrió en el 68 cuáles son los misterios que quedan que no sabemos y que debemos a ver en primer lugar hay que decir que esta es una memoria que estuvo oculta marginada casi durante 35 o 40 años es decir el ejercicio memorioso estaba prohibido entonces realmente empezamos a recuperar memoria seriamente era cosa de 10, 15 años la película Rojo Amanecer después con el memorial de 2007 y por cierto los historiadores más jóvenes pues empiezan realmente a ver eso como un objeto de estudio serio y sistemático entonces yo digo que apenas comienza ahora ¿qué elementos me parecen claves? hay una pieza tuya en un proceso recientemente justamente sobre los archivos no solo de los muertos sino de los desaparecidos de los encarcelados de los heridos que comienzan con una investigación del National Archives que hizo con proceso y que después Susana Zavala una investigadora que está trabajando también para la UNAM ha completado y ahí hay un argumento que me parece central estamos en el plato de los números ¿no? que si fueron 60 muertos que si fueron 78 que si fueron 37 desaparecidos que si fueron 1500 en la cárcel yo creo que tenemos que pasar de los números a los nombres tenemos que pasar de los números a los archivos las circunstancias a cómo ese nombre que desaparece o que muere o que es encarcelado afecta a toda una familia afecta a toda una sociedad tú hablas con muchos de los participantes quien recibió un balazo quien pasó dos años en la cárcel y te lo dicen las palabras de Gilberto Guevara Niebla soy un sobreviviente es necesario ir por ese contexto no solo por los números la numeralia a veces mata lo humano muchas de las veces yo creo que es momento de recuperar esas historias ahora así como están las historias de los participantes y las víctimas a mí me hace mucha falta las historias de quienes estaban del otro lado lo digo muy rápidamente los victimarios o sea yo yo he escuchado mucho en este coloquio presiones muy distintas de los motores que podrían haber llevado a Díaz Ordaz a tomar la decisión que tomó o el papel que jugó Luis Echeverría o el general García Barragán o el Estado Mayor Presidencial pero a ver yo creo que nos hace falta todavía mucho trabajo de archivo de entrevista para comprender la lógica de quienes en la cúpula del Estado ordenaron la masacre pero luego a mí sí me interesa saber los soldados que fueron enviados una y otra vez a reprimir a los jóvenes ¿quiénes eran? ¿quién lanzó la bengala? ¿por qué lanzó la bengala? ¿cómo está él? dice él que lo lanzó ¿por qué? ¿por qué los medios nos comportamos como nos comportamos? ¿por qué alarcó un dueño del heraldo luego le pidió perdón al presidente Díaz Ordaz y le pidió consejos sobre cómo debía comportarse? ¿qué aprendimos del mal comportamiento de la prensa? mira creo que el Shader de Excelsior no se explica sin el Shader pre-68 es decir después de 68 tiene una enorme necesidad de contar lo que está pasando y Excelsior en esos años posteriores no se explicaría sino anterior a ver ¿qué hizo la prensa? ¿cómo maduró? ¿cómo reaccionó? ¿cómo nos construimos como periodistas a partir de ese momento? mira son tantas las preguntas los artistas de la época ¿por qué tuvieron miedo? ¿por qué abordaron de manera oblicua el tema? ¿por qué hubo tan pocos como Octavio Paz o como Rosario Castellanos que sí se decidieron escribir sobre el 68 y a nombrar las cosas? ¿y por qué hubo otros que se volvieron cómplices del régimen? ¿por qué hubo intelectuales que jugaban? en fin todas esas preguntas Homero no hay respuesta y nos las merecemos porque esos silencios esas ausencias son las que explican que todavía hoy no tengamos resortes democráticos para enfrentar cualquier forma de autoritarismo yo creo que ahí hay apenas un sembrado primero de preguntas que se irá respondiendo en el tiempo ya Ricardo si estamos hablando de la memoria después debe haber otros pasos que tienen que fundamentarse en la verdad y uno de ellos es la justicia 50 años después tampoco si nos falta conocer muchas cosas de la verdad también es cierto que no hay justicia es decir los responsables de lo que ocurrió de la violación de derechos humanos están o murieron pero murieron en libertad o los que sobreviven están libres José Ramón Cosío hizo ahora ministro de la corte a punto de salir es un gran análisis de las averiguaciones previas de las horas de la presión de las averiguaciones previas y las sentencias que hubo en contra de 66 de los detenidos ¿la que hizo la fiscalía especial? no él acaba de hacer una visita muy acuciosa de esos expedientes 66 expedientes ¿y qué te das cuenta? pues que el aparato de justicia estaba totalmente cooptado fueron 3 o 4 testigos entre ellos Sócrates Campodemus que sirvieron para acusar de emotín disolución social etcétera etcétera a los mismos testimonios falsificados ¿te suena? ¿no? o sea eso se ha seguido repitiendo luego una construcción son bastantes tomos pero una construcción de los hechos bastante maniquea donde un poco lo que se usaba como pruebas eran las notas periodísticas del Universal del Heraldo y se mostraban como eran demostraciones de que había intentos por destruir el orden constitucional y luego a partir de eso se nombraban personas y luego se denunciaban yo se preguntaba ¿por qué nadie se amparó frente a esas sentencias? ¿por qué no se llevaron a la Suprema Corte de Justicia? que no había sistema judicial hoy ¿eso podría cambiar con los juicios orales? ¿hoy la Suprema Corte reaccionaría distinto? yo creo que la verdad observar la justicia entonces y la justicia hoy nos da una buena idea de cuántos años hemos avanzado y dónde no hemos avanzado nada ahora no hay manera de sentenciar a Luis Echeverría ¿no? a Vía Sordaz incluso ahora muerto o a Fulano a Sotano si no corre por las vías legales y ahí es donde hay una batalla que dar todavía hoy estos delitos no prescriben contra todo lo que nos digan perdón eso es una pregunta había una sentencia de prescripción desaparición forzada hay unos que son imprescriptibles ¿no? es decir desaparición forzada sería uno pero el resto los daban por prescritos mi impresión es que entonces nadie creía que la ley ni la justicia eran los vehículos para defender los derechos si lo hubiesen creído habría seguido las vías legales para levantar esas denuncias y a partir de eso llevar hasta el último tramo la justicia yo creo que estamos a tiempo porque hay derechos que no han prescrito por la norma internacional y por lo tanto es parte de nuestra constitución que merecerían seguir ese curso ahora que vamos a tener todos estos expedientes hay forma de hacer esos casos y es fundamental hacerlos porque es como si repararas al derecho descompuesto ¿no? a partir del uso del derecho mismo como si repararas al sistema judicial a partir del sistema judicial mismo y en ese sentido tiene valor seguir ese cauce lo otro generar una fiscalía especial una comisión de la verdad que de pronto de manera sumaria le asigna responsabilidades a uno o a otro me parece que no es reparatorio es vengativo pero no es reparatorio en otras palabras llevar a Luis Echeverría a un juicio por la vía judicial es reparatorio juzgarlo de responsable sin haber recorrido es perezoso pero puede acabar siendo una manera de negar la verdad y sobre todo la justicia que estamos buscando yo creo que lo que tenemos que aprender es eso es a pesar de todo hay que usar los canales de la justicia para lograr justicia no ha habido una disculpa de manera oficial del estado hacia las víctimas del 68 no era la oportunidad los 50 años para hacerlo ya hay una disculpa pública o sea la comisión ejecutiva detención a víctimas por primera vez emite hace una semana una disculpa pública a nombre del estado mexicano pero es un reconocimiento que no es necesariamente una disculpa o sea en estricto sentido lo que hace es reconocer que el estado cometió una serie de actos atrabiliarios violatorios de derechos y en efecto a partir de esa resolución advierte que va a haber una serie de mecanismos resarcitorios desde luego está la disculpa pública el monumento a la justicia está pagado por la CEAB desde luego no resuelve todo el resarcimiento pero va encaminado ahora en realidad para mí esto es un prólogo porque en esa conversación que tiene la CEAB con el nuevo gobierno ha provocado que el propio presidente electo anunció ahora cosa de tres semanas que lo que hará el día primero de diciembre es pedirle una disculpa pública a las víctimas entonces del 68 pero no solo del 68 es del 68 y el resto de víctimas que han sufrido represión violaciones de derechos humanos propias del estado entonces si yo la verdad hubiese visto como inadecuado insoportable pero que Enrique Peña Nieto se hubiese querido colgar la medalla del perdón o sea algo de dignidad le queda a ese hombre para no permitirse ese teatro presidente electo López Obrador entra en funciones el primero de diciembre pero ya está anunciado que vendrá ese perdón y por cierto se construye en el argumento de la CEAB si tú revisas como la CEAB está construyendo la narración la narrativa el mismo mensaje que Alejandro Encinas ha venido mandando que va a ser el subsecretario de derechos humanos que Olga Sánchez Cordero ha venido mandando entonces yo sí me esperaría que no sea el 2 de octubre sino a nombre del estado no puede ser sino el 1 de diciembre cuando esto se dé y ojalá y tú y yo estemos celebrando que por fin 50 años después el estado mexicano haya hecho esto con la dignidad que se merecían las víctimas hace ya mucho tiempo mucho tiempo ahora hablamos de justicia pero también hablamos de reparación del daño ¿cómo es posible reparar el daño de las víctimas? esta comisión establece dos proyectos financiados dos proyectos para perpetuar la memoria o para mantener viva la memoria y ayúdame con otro de los proyectos pero consultando con algunas víctimas decían es que lo que queremos es algo más que gestos simbólicos para nosotros no habrá más reparación que el hecho mismo de justicia no esperan dinero esperan eh 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 y justicia y la entienden como castigo a los responsables a ver es que me parecería injusto reducir a un solo acto el resarcimiento el resarcimiento cuando uno pierde un ser querido primero el resarcimiento se da por una serie de elementos con ciertos elementos eh y no es cierto que uno excluya al otro o sea el problema es que si nada más eliges uno entonces si hay exclusión por ejemplo pones un monumento y nada más pues es lo que excluyes el resto pero un monumento a las ausencias que se combina con otros elementos cambia la circunstancia hay ya un monumento a las víctimas que es este que hizo Felipe Calderón cuando suele haber memorial que ha sido agraviante para muchas de las víctimas del estado desde el 68 la fecha bueno ahora la CEA va a incluir en ese monumento a las víctimas del 68 que es una manera de empezar a construir reconciliar incluso apropiación de monumentos luego este es el tema de justicia yo insisto que el litigio judicial todavía está muy en fallales si queremos justicia hay que empezar por ahí y en ese sentido este tipo de archivos y documentos nos va a permitir armar mucho mejor los casos y llevarlos hasta última consecuencia no solamente me refiero a Suprema Corte quizá más allá pero desde luego que el estado tendría que asegurar que ese litigio estratégico constructor de justicia se lleve a cabo no es solamente dictar desde una comisión de la verdad desde una fiscalía que es culpable que no es seguir el proceso que se rompió entonces o que no se siguió luego yo sí creo que el resarcimiento económico es indispensable o sea hay vidas trocadas hay vidas desechas hay patrimonios rotos hay mujeres que se quedaron calladas hay hijos que se quedaron sin padre o sin madre y fenómenos similares de agresión del estado han encontrado resarcimiento económico el estado mexicano tendría que hacerlo punto no escatimar sin mezquidades aún si las víctimas no lo piden y luego viene el resarcimiento histórico que es esta idea de visitar la memoria es decir de seguir explorando todo lo que ese episodio puede decirnos sobre los hechos que ocurrieron entonces pero sobre todo a la sociedad que construimos después eso en su conjunto a mí me parecería que nos permitiera trascender pero vuelvo a lo mismo si solamente diéramos dinero si solamente hiciéramos un monumento si solamente buscáramos un juicio sumario contra los responsables me parece que no llegaríamos a satisfacer lo que el episodio demanda ¿qué debemos esperar de un próximo gobierno con Andrés Manuel López sobre este tema? ¿qué esperarías tú? mira yo escucho con cuidado los discursos de Andrés Manuel López Obrador y me pasa lo que a muchos que si tengo que ser un doble o triple esfuerzo para interpretar que realmente el mensaje está pasando no es que sea siempre claro y nítido hay algunas partes del discurso que me inquietan la idea de que la llegada de una nueva camada de una nueva élite gobernante más republicana más honesta va a resolver el tema de la memoria me parece que es equivocada si no puede uno decir ya no miremos hacia atrás vamos a mirar solo para adelante no lo puedes hacer frente a una madre que perdió a sus hijos frente al padre de un policía que fue asesinado por el género bien organizado frente a los 78 muertos del 68 frente a las víctimas del 71 no puedes hacer como si todo ese dolor pudiese quedar debajo de la alfombra me preocupa que no fuese capaz el futuro gobierno de responder con seriedad el reclamo de justicia o de justicias que vienen haciendo las víctimas desde entonces yo en ese sentido si celebro la idea ya anunciada cara a los padres de las víctimas de Ayotzinapa de los 43 donde advierten que van a ser como varias instancias una comisión de la verdad y la justicia que hará su propia investigación con el apoyo de los gremios internacionales de la ONU del GIE de la Comisión de la Mexicana de Derechos Humanos es decir si celebro que se esté pensando construir un espacio plural que sea capaz de encauzar la justicia y la obtención de verdad porque la idea original de no habrá más muertos de aquí en adelante no habrá más víctimas de aquí en adelante de entrada merece un acto de fe que los que no somos religiosos nos cuesta mucho trabajo ofrecer aunque no es impedimento religioso pero la fe corre igual entonces en ese sentido sí celebro que haya habido un cambio en el discurso en las últimas tres semanas lo primero que diría segundo me parece que tendrían que utilizarse estos eventos 6, 8 7, 1 yo diría un poco 8, 8 luego te diría también 9, 4 y desde luego todo lo que ha ocurrido de 2007 a la fecha Ayotzinapa en particular pero también Tatlaya Tahuato en fin como especies de piedras rosetas recuerda esta piedra que permitía traducir del egipcio a otras lenguas y por lo tanto conocimos la vida de los egipcios por esa piedra roseta son como llaves de la historia yo sí quisiera utilizar estos episodios para entender por qué la justicia funciona tan mal por qué nuestros fiscales o nuestros ministerios públicos son tan malos por qué los jueces se adhieren al régimen y se someten por qué los testigos no funcionan por qué no hay pruebas documentales por qué no hay pruebas periciales es decir si tú sabes estos 7, 8 casos como clínica que no funciona en la justicia mexicana y que deberíamos corregir yo creo que estos casos todos irían en la misma dirección entonces ojalá y los podamos utilizar como casos emblemáticos para dar la vuelta al yo te diría a la peor deuda que tiene este país que es la constitución y su aplicación la ausencia de la constitución se debe a que las instituciones que de ahí derivan no han funcionado si usamos estos casos como un médico y clínicamente decimos por qué se enfermó la sociedad con estos casos qué tendríamos que hacer con el médico con los hospitales en fin con las enfermeras con los peritos con la policía de investigación haríamos un gran cambio y esto no pasa solamente por voy a poner a jueces honestos les voy a bajar el sueldo esas me parecen medidas que podrían ser interesantes para otorgarnos una cultura republicana pero no resuelven el fondo del asunto y en ese sentido sí creo que nos lo merecemos y en tercer lugar y más difícil que cualquier otra cosa cómo nos relacionamos con las fuerzas del orden cómo tú y yo periodistas ciudadanos como el presidente como el gobierno como la constitución claramente tenemos hoy un ejército que puede ser tan impune como en 68 no basta con desaparecer al estado mayor presidencial ni basta con echarle la culpa al estado mayor presidencial el ejército salió a la calle las taquetas que estaban ahí no eran del estado mayor presidencial eran del ejército se movió con una enorme impunidad cómo devolvemos al ejército al marco constitucional porque está afuera porque hemos normalizado que el ejército que salió a la ciudad de México en 68 y está en todo el país cómo le hacemos para tener una policía de proximidad y policías con las cuales podamos defender nuestros derechos para mí este es el pendiente mayor y ahí no he escuchado un solo mensaje ya desde que tomó desde que le entregaron la justicia de mayoría que responda a esta que es mi principal pregunta hicieron con el ejemplo muy reciente de la principios de semana se publica en el periódico universal una entrevista con el director jurídico de la defensa que dice nos parece inconstitucional la comisión que anda buscando justicia y verdad oiga usted desde luego que es inconstitucional porque todavía no existe pero una vez que existe exista por ley será constitucional me está usted avisando que si se vota el ejército se va a oponer me está usted avisando que lo que ustedes quieren es un secretario de la defensa del futuro que cubra las violaciones que el ejército cometió me está usted diciendo que está amenazando al próximo presidente electo quiero preguntarle al presidente electo si quiere mi voto y mi respaldo de nuevo porque somos muchos que el momento que el ejército amenace al presidente electo vamos a respaldar el regreso del ejército no a las cuarteles a la constitución Ricardo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí creo que te lo vamos a agradecer todos los que están viendo este espacio muchas gracias te agradezco mucho gracias hasta luego gracias gracias gracias